¡Ay, Diosito! ¡Eres león! ¡Viniste a salvarme! ¿Hola? ¿Estás bien? Perdóname, pero pensé que estaba aquí para salvar a un pequeño ratón. Ya sabes, como el pequeño ratón vaquero. ¿Qué jaladas estás diciendo? Estaba checando Twitter y me encontré con estos dibujos de ti dibujada como un pequeño ratón. ¡Y no eres un ratón! ¡Eres una vieja! Déjame checar esto. Sé que soy como los de Televisa, pero esto está raro. ¡Ya se me fueron las ganas de salvarte! ¡Te chuparé las patas, pero no! Trágate el queso. Está bien. ¿Aún te gusta? Está bueno. Súbete a mi coco. ¿Qué? Así como Ratatouille. Ok, ya estoy feliz. Ya lo acepté. Me voy a quedar tiesa.